Se viene la alegría de siempre Se viene y aquí llega y la casa de Nevesita es un sabún Ay, jari, jari, donde quiera y bien parado con cualquiera es un sabún Ay, jari, jari, donde quiera y bien parado con cualquiera es un sabún Y la guantacita, la guantacita Epa, epa Oiga bonita Sin chumarse, sin chumarse ese vaina ¡Dale, dale, dale! ¡Hey! Ay, en vida que me quisieras, ay, de vuelto ya para qué Ay, en vida que me quisieras, ay, de vuelto ya para qué Ay, después de en vuelto no quiero, ay, que vengas a mí llorando Ay, después de en vuelto no quiero, ay, que vengas a mí llorando Claro que sí, claro Y después de en vuelto mujer, ya no necesito nada Nada, nada, nada de ti Ay, pero qué sabor Ay, mi corazón es chiquito, ay, pero sí sabe que es un sabún Ay, mi corazón es chiquito, ay, pero sí sabe que es un sabún Ay, la vida es dinosa, ay, pero tienes que aprender un sabún La voltecita, la voltecita La voltecita, la voltecita Esta, esta, esta A ver dónde está, dónde está la gente que baila, la gente que chupa, 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 vea, chupa Ahora en vida Hay en vida que me quisiera, sé que no estoy a parar, no es un segundo Hay en vida que me quisiera, sé que no estoy a parar, no es un segundo Hay en vida que me quisiera, sé que no estoy a parar, no es un segundo Hay en vida que me quisiera, sé que no estoy a parar, no es un segundo ¡Viene, viene, viene la sabrosura! ¡Siga, siga! A ver dónde está mi gente de San Pablo del Amo A mi gente de Topo ¡Aire, baile! Porque usted lo ha pedido, nuestra música nacional, música de mi tierra, para todo el Ecuador ¡Esto es cariño! Para la gente de San Miguelito de Catabamba A los hermanos Ibanango Y toda su familia Baile, baile, baile mamá ¡Vamos a dejar polvito del suelo! Y el saludo grande A los hermanitos que se vuelve Nuestros antroponistas del año ¡A que lo baile bien bonito! ¡Vamos! 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 Chumadito, 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 chumadito de qué edad, chumadito de qué edad Y a las seis de la mañana, y a las seis de la mañana botadito de la vereda, botadito de la vereda Cervecita, 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 cervecita Cerveza, licor amar, cerveza, licor amar Por tu culpa cervecita, por tu culpa cervecita Mal la vida estoy pasando, mal la vida estoy pasando Chumarito, 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 chumarito Chumarito me queda, chumarito me queda Y a las seis de la mañana, y a las seis de la mañana Botadilla en la vereda, botadilla en la vereda Cervecita, 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 cervecita Cerveza, licor amar, cerveza, licor amar Por tu culpa cervecita, por tu culpa cervecita Mal la vida estoy pasando, mal la vida estoy pasando Vamos a bailar, a la gente de los Obanos El Carmelo, a la gente de Andrade María Y la guitarra, como ya ves El Partido Torres, adentro Vaya, vayas carajo Chachas, 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 chachas Si lo bailamos, no más alegría, que son Y como lo bailamos, la gente linda tierra blanca El Cercado, la Ciudadela, el Rancho, Chaturita Y Nata Buena, mi gente linda ¡Besos! ¡Oigeme Don Angelito y Paquino! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Asimpa! ¡Asimpa! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Vueleme jago DJ y toda su gente! Eso lo bailamos, dándole a vueltecitas, a vueltecitas Y esto viene zapateado, zapateado Janses, 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 Janses Óyeme allá para Don Conejo, con cariño Siga, siga, siga Ahora sí que me baile Óyeme Saulito Suárez, póngalo otra vez Siga, siga